characterized提bertasmente La violación del po� medication duró un tratamiento saludable pero es helpful para resolver mantenimiento www.cham vanohanek me ha vuelido dingüÍa yo estoy pensando qué corazón Música Vivimos de los recursos naturales y de la agrobiodiversidad nativa valorando nuestros conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales Música El Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancabelica, Junín y Pasco, PRODERN resalta ese saber y propone un modelo de gestión estratégica de los recursos naturales pasado en un enfoque de paisaje multifuncional y climáticamente inteligente donde se promueven medios de vida sostenibles como el ecoturismo la conservación del agua y la biodiversidad nativa a través de sistemas de producción sostenibles y la promoción de cadenas de valor El PRODERN es un agente de cambio y tenemos el objetivo principal de mejorar la calidad y las condiciones de vida de las personas y familias que viven en pobreza y pobreza extrema La zona intervenida por el PRODERN en tres regiones de la sierra define los siguientes paisajes El paisaje Chulcampa y el paisaje Pilpichaca en la región Huancabelica La zona de agrobiodiversidad Guayana, Comacocha, Pampachiri y el paisaje Rontococha en la región Apurímac El paisaje Valle del Sondondo en la región Ayacucho El compromiso de conservación entre los usuarios del agua se traduce según normativa en lo que es el mecanismo de retribuciones por los servicios ecosistémicos MERECE El MERECE en el caso de Abancay en la región Apurímac establece que el 7,5% de la tarifa por agua potable sea destinado para la conservación de la fuente de agua que es la laguna de Rontococha Este mecanismo nos permite unificar el bienestar de la población con la provisión de agua para consumo humano y agropecuario Esta plataforma tiene una base sólida que está conformada por diferentes actores donde prima principalmente la participación de las organizaciones sociales civiles las instituciones públicas y las instituciones privadas Es más, el Comité de Gestión se ha empoderado que ha logrado apalancar recursos de diferentes instituciones para realizar labores de conservación y mantenimiento en el ecosistema de la laguna Rontococha El MERECE también se ha puesto en práctica en Junín y es la ciudad de Huancayo la beneficiaria con el servicio de agua potable Se han realizado los estudios y evaluaciones que fueron la base para el establecimiento del mecanismo de retribuciones por los servicios ecosistémicos y en la actualidad se está consolidando el sistema en la conservación del huay tapayana, que es la fuente de agua Es el 2% de la tarifa por agua potable que está destinada al mecanismo para financiar prácticas que ayuden a mitigar el cambio climático Antes la laguna existía, este dique no existía, al no existir ninguna cantidad de agua se almacenaba Se pasaba para la quebrada, llegaba al mantaro y se iba hasta el Atlántico Pero ahora, con esta hoja ya el agua se detiene y se almacena para que en épocas de esquiaje, con las mangueras de prover que nos apoyan, podemos llevar a la zona de producción El mecanismo de retribuciones por los servicios ecosistémicos Merece ha permitido actividades complementarias entre los productores que cuidan las cabeceras de cuenca y los productores que aprovechan el agua Primero es trabajar con lo que es el medio ambiente, tener la disponibilidad hídrica, tener un paisaje adecuado con la forestación, con las zanjas de infiltración y tengamos un ambiente adecuado para vivir Karina es una de las 27 Yachachic que el Prover ha capacitado Yachachic es quien sabe y enseña Por ello, brinda asistencia técnica a otros productores en producción sostenible como la cadena de valor del cuenca Prover nos enseñó como balancear las comidas Por ejemplo, el pasto que na tiene, el trébol Entonces, si ya sabemos combinar también del maíz que tenemos acá, la cebada que tenemos acá También podemos hacer afrechos, así combinar, así naturalmente Nuestros cubisitos son más tecnificados Pero si estamos hablando de poder vender al mercado Mi autoestima está muy alto Con mis cubis, por ejemplo, que yo crío Ya puedo llevar a mis hijos a un buen estudio Yo ya sé que puedo ya Hemos mejorado bastante, nos han capacitado Incluso nos han llevado pasantías también a otras regiones Entonces, nosotros hemos ganado experiencia Al ver experiencia, estamos mejorando nuestros chakras Lo que nosotros sembramos es natural, ¿no? Seguramos la salud primeramente de nuestra propia familia, ¿no? En cuanto a la nutrición, también seguramos también la salud de nuestros prójimos, ¿no? En cuanto al mercado, cuando vendemos también F Anteriormente, no sabíamos como hacer las jodias ¿Cómo hacer el dique? Los vasos naturales teníamos en las partes altas Ahora ya teniendo los vasos naturales, ya los buscamos y ya hacemos un dique para hacer una hocha natural. Los ejes importantes son el tema de agua, el pasto y el suelo. Después de eso hemos hecho ya el tema de mejora genética de alpaca de colores, de ocho colores. Después de eso es la artesanía que estamos ya produciendo en esta comunidad. El Valle del Sondondo es un lugar hermoso, pertenece a Urinurucanas. Nuestro valle es un valle muy acogedor, podemos hacer lo que es turismo vivencial. Porque acá se encuentran los ríos, las lagunas, como usted ve el hermoso paisaje de los cerros, los cóndores. Como ya nosotros formamos parte del Valle del Sondondo y tenemos un grupo más o menos de nueve o diez personas que formamos un banco comunal. Eso es lo que adquirimos, digamos, como un préstamo y así lo adquirimos lo que es el calla. Gracias al PRODER que vino a nuestro valle y nos, como se dice, nos abrieron los ojos, nos explicaron exactamente que nosotros teníamos una gran riqueza. No sabíamos pues explotar, ¿no? Hemos aprendido bastante, también ha aumentado nuestra venta en los comensales. Con el fin de transversalizar el tema ambiental en las diversas actividades productivas implementadas en las zonas intervenidas por el PRODERM, se ha creado la Oficina de Desarrollo Económico Local Ambiental, ODELA, que ha sido reconocida en municipios locales a través de una ordenanza dentro de la estructura orgánica de la municipalidad. La ODELA es una dependencia de la Municipalidad Distrital de Cabana. A través de esta dependencia estamos articulando con los productores, tratando de empoderar la importancia de lo que es el desarrollo económico. Ahora lo que se está promoviendo es desarrollarse, pero sin poder extraer de manera indiscriminada nuestro recurso natural, ¿no? Es una manera de cuidar nuestra Pachamama, ¿no? Y allí, precisamente, está el desarrollo, en el impulso que generas y el cambio de vida que logras. Desde el saber ancestral que se fortalece, hasta la proyección natural hacia el futuro, que cada varón, que cada mujer, empieza a definir porque sabe que es capaz de lograr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!